bueno pues este vídeo tarda un poquito en hacerlo pero vamos porque nos piden lo siguiente restauramos la plataforma vale y tenemos que encontrar otra caja abandonada vale cajita mira aquí tenemos una cajita que esta no es evidentemente pero la voy a abrir ya que está ahí así veis dónde están las cajas a ver por aquí no tenía otra cajita bueno por aquí había otra cajita no sé si es que era abierto ya bueno ahí tenemos una cajita aquí tenemos dos cajitas más vale por aquí creo que había otra cajita no sé si la he cogido ya también bueno no me acuerdo de esas cajitas por aquí creo que hay otra también aquí otra cajita vale y ahora la caja que nos importa la caja que nos importa está aquí hay que venir por aquí pasa esta arboleda que los arbolitos son ya ves de 55 40 y demás y aquí es donde tenemos la caja vale la caja abandonada está aquí o sea hay que venir por aquí y encontramos la cajita vale aquí ya tenemos la cajita en contra aquí nos marca esto y ahora restaura la grúa vean grúa restaurada ahora que nos pide quita la roca quito la roca vale pero yo no he cogido esa vamos a ver que me estás pidiendo ahora tío ahora lo marca claro que digo si ya he cogido la caja tío venga ahora que pasa ahora este me dirá que construya el tren venga ya estoy aquí dime a ver el que es que construya el tren ahora me va a pedir que quite todo lo de ahí adelante vale me faltan chapas de madera ahora mi idea hace chapas de madera además esto tiene pinta de ser algo gordito ¿de cuánto es el tronco? de cincuenta y cinco y hay dos no uno hay dos mira aquí está la otra caja yo sabía que por aquí había una caja aquí tenemos otra caja vaya le daba el tronco y bueno ahora hay que pasar por aquí como no tengo energía pues ya vale esta parte no me deja verla vale pero lo único que tengo que hacer ya es construir los tramos de mira aquí se pueden hacer cosas para la jaula afité tengo 808 tampoco voy a hacer nada hierraduras no sé yo si me conviene hacerlo con esto yo creo que no porque estos son clavos de tal forma lo miraré y acordado porque la caja está aquí hay que pasar por toda esta arboleda mira aquí tenemos otra caja yo sabía que me dejaba cajas por ahí aquí tenemos otra caja y acordaos que la caja está justo aquí hay que pasar la arboleda y ahora para cormon me ponen aquí dos tirados de cincuenta y cinco y esto se lo voy a pedir a mi compi porque detrás que además me viene otro por favor ayúdame y por nada pues ya sabéis dónde está la caja que nos faltaba estaba ahí un poquillo escondía bueno pues nada hasta luego seguidor